a todas, compañeras, compañeros diputados de los diversos grupos parlamentarios con representación en este Congreso de la Unión y en esta Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, compañeros y compañeras integrantes de la Junta Directiva de nuestra Comisión, con su venia, estimado diputado presidente, muy buenos días a todos y a todas a nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Quiero darle la más cordial bienvenida al Auditor Superior de la Federación, el doctor David Rogelio Colmenares Páramo, con el que seguramente coincidiremos en muchas reuniones protocolarias y de trabajo. También nos da gusto recibir a las personas funcionarias bajo su cargo y especialmente nos dará mucho gusto coincidir con sus funcionarias y funcionarios en las reuniones de trabajo que se llevarán a cabo en los estados y en nuestros distritos, tal y como se ha comprometido a ello y está propuesto en el plan de trabajo de esta comisión a cargo de nuestro presidente, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, lo cual nos parece una idea propuesta de la mayor relevancia y del mayor acierto. Esta idea viene muy a sintonía con la visión expresada por nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en el sentido de sacar al gobierno de las oficinas y a los funcionarios de los escritorios, para llevar así al gobierno al campo, a las comunidades, a los lugares de difícil acceso, allí donde más se necesita el conocimiento y las acciones del gobierno. Esta visión también debería abarcar e incumbir a la Auditoría Superior de la Federación, porque aunque sea parte de esta Cámara de Diputados y aunque sea fundamental y esencialmente un órgano técnico especializado, su intervención es muy importante en un aspecto que poco se explora y reconoce como parte de las funciones de la auditoría, que es la prevención. Nos hemos acostumbrado a concebir a la auditoría desde sus funciones sancionatorias o a lo sumo desde sus funciones correctivas, pero poco se le entiende y se concibe desde su función preventiva. Si la Auditoría Superior de la Federación logra así acercarse de manera más estrecha con todos aquellos que desde lo local ejercen recursos federales, es decir, los gobiernos municipales y los gobiernos estatales, y a ellos se les pudiera otorgar capacitación en el ejercicio de los recursos y en el seguimiento de las auditorías en sus territorios, mucho se lograría en términos de erradicar el desvío de recursos, el incumplimiento de las metas programáticas y en general se podría disminuir significativamente cualquier mal desempeño en el ejercicio de los programas y acciones que se fondean con recursos federales. Nuestros presidentes y presidentas municipales, nuestras funcionarias y funcionarios estatales requieren mucho de su ayuda, orientación y capacitación. Para la cristalización de esta idea, queremos trabajar en equipo, de manera coordinada con el órgano superior que usted dirige, doctor David Colmenares. En este sentido, nos gustaría hacer un compromiso conjunto desde esta comisión. De igual modo, queremos reconocerle al doctor David Colmenares Páramo el esfuerzo y dedicación que durante seis años con siete meses ha demostrado al frente de la Auditoría Superior de la Federación, sorteando toda clase de dificultades y sobre todo de críticas infundadas. Señalando incluso que usted ha sido cómplice cuando lo que hemos visto por parte del gobierno federal es nada más y menos que el gobierno que más ha transparentado el uso del recurso federal. Es usted, doctor Colmenares, ni más ni menos que el auditor de la transformación. Usted ha sido el testigo clave de cómo un gobierno comprometido con los ideales de la lucha del pueblo, fue capaz de disminuir significativamente la corrupción en las instancias del gasto federal. Estamos más que seguros que la tendencia que muestran nuestros gobiernos a disminuir drásticamente aquellas acciones que puedan considerarse o desencadenar en actos de corrupción seguirán a la baja durante el segundo piso de la cuarta transformación, al tiempo que seguirán aumentando satisfactoriamente los indicadores de cumplimiento. A propósito de los indicadores de cumplimiento, con el único afán de proponer y sumar, queremos aprovechar la ocasión para pedirle al doctor Colmenares que la Auditoría Superior pueda incorporar de manera más abierta y decidida criterios e indicadores cualitativos en las auditorías de cumplimiento relacionadas con el cumplimiento de la legislación vigente. Quisiera poner dos ejemplos de la Ley Federal de Derechos, del cual tenemos dudas de su cabal cumplimiento y el cual es muy importante para las comunidades y poblaciones beneficiarias el cumplimiento de estas disposiciones. El primero tiene que ver con el cumplimiento de las exenciones que se hacen en el ordenamiento en relación con las embarcaciones pesqueras. Tenemos el reporte de que las administraciones del Sistema Portuario Nacional y específicamente la de Ensenada no realizan las exenciones de pago por uso de muelle a las pequeñas embarcaciones pesqueras, muy específicamente en el puerto de Ensenada, Baja California. Lo anterior implica que la cipona de Ensenada en los hechos estaría desplazando y discriminando a las comunidades pesqueras por beneficiar a las compañías transnacionales poseedoras de barcos de gran cabotaje. En este caso, las auditorías podrían estar reflejando un cobro eficiente de los derechos establecidos en la ley y por ende un buen desempeño, pero no estarían reflejando el incumplimiento de la propia ley que estaría perjudicando a quien se requiere y se pretende beneficiar. Es el mismo caso con las comunidades indígenas que están asentadas en regiones donde la Comisión Nacional de Agua opera infraestructura para el trazabe de agua. Como es el caso del sistema Kutzamala y la propia Ley Federal de Derecho en su artículo 231-A, obliga a esta dependencia a realizar programas y acciones de restauración, rescate y preservación de acuíferos y cuencas en la zona o región exportadora. Y no tenemos conocimiento que esto esté realmente sucediendo, a pesar de que puntual y eficientemente se esté realizando el cobro de derechos a los organismos operadores de agua, beneficiarios del sistema Kutzamala. Los ejemplos que citamos dan cuenta de la importancia de incorporar en las auditorías de cumplimiento aspectos muy puntuales del cumplimiento de la legislación vigente. Por último, y a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, damos cuenta de la buena recepción de la segunda entrega de informes individuales de la Auditoría Superior de la Federación de la Cuenta Pública 2023, con el compromiso de analizarlo y difundirlo, promoviendo y fomentando la cultura de la rendición de cuentas. Por parte del Grupo Parlamentario de Morena, sepan que siempre hemos estado y estaremos a favor de abonar a los trabajos realizados por la Auditoría, sumando y proponiendo. Hoy, las legisladoras y los legisladores de Morena, refrendamos nuestro compromiso por trabajar de la mano de la Auditoría para vivir en el México que todos y todas merecemos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco los comentarios e intervenciones de mis compañeros y compañeros diputados. Como siguiente punto del orden, damos paso a la presentación y recepción de la segunda entrega de informes individuales de la Auditoría de la Cuenta Pública 2023, por parte del licenciado David Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, a quien le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias.